Mucho gusto en todo lo que tenga relación con nuestra red. Yo presenté una comunicación en la serie de congresos de mexicanistas que involucraron en Amsterdam que está publicada por ahí en el Congreso Federal y que dio origen a su redial y también participé en la reunión de formación de redial.